Amigos de Cúcuta, bienvenidos a esta transmisión en vivo e indirecto desde el Parque Santander, en donde aproximadamente 100 comerciantes del centro de la ciudad están parados hace varios minutos en frente del Palacio Municipal, exigiendo la presencia del alcalde o de algún funcionario de la alcaldía de Cúcuta, para dialogar con ellos en torno al cierre del centro de la ciudad. Las vallas que busca peatonalización del centro es un sentir de los comerciantes que se han declarado en franca crisis. ¡Derecho a la igualdad! ¡Derecho a la igualdad! ¡Derecho a la igualdad! ¡Derecho a la igualdad! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Por la reactivación del comercio, señor alcalde, ya es justo, señor alcalde. ¡Que quiten las vallas! ¡Que quiten las vallas! ¡No a 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 las vallas! ¡No perjudique más el comercio de Cúcuta! ¡Es hora ya, señor alcalde, de reactivar la economía! ¡No aguantamos más, señor alcalde! ¡Son cuatro meses, señor alcalde! ¡Ayúdenos! ¡El pueblo lo eligió para que busque soluciones! ¡Queremos solución! 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 ¡Queremos solución El pueblo no quiere guerra con usted. El pueblo quiere sentirse orgulloso del alcalde que tenemos, pero no vemos las soluciones, señor alcalde. ¿Qué está pasando con el comercio? ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Este es el pedido de los comerciantes que se encuentran aquí frente a la Alcaldía Municipal. Esta es la panorámica que se ve del Palacio Municipal en donde hay atención al público, pero aún ya cuando se completan 30 minutos de esta protesta pacífica, no hay ningún miembro de la Alcaldía que salga a hablar con estos empresarios. ¡Que salga! 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 ¡Que sal ¡Escúchenos, escúchenos, señor alcalde! ¡Escúchenos! ¡Tenemos que pagar arriendo y no hay dinero, no hay empleo! ¡Tenemos el desempleo del país y no aguantamos más! ¡No nos haga esto! ¡Salga y escúchanos, por favor! ¡Queremos solución! ¡Señor alcalde! ¡Queremos solución! ¡Arriendo de 8, de 10, de 20 millones de pesos! ¡Ni siquiera el 50% lo estamos haciendo, señor alcalde, por favor! ¿Qué va a pasar, señor alcalde? ¡Señor alcalde, apóyennos! ¡Ayúdenos! ¡No al autoritarismo! ¡No al autoritarismo! ¡Somos muy demócratas! ¡Escúchanos, alcalde, por favor! ¿Queremos solución? ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Ya se completa la primera media hora de esta protesta pacífica en pleno Parque Santander y se espera la presencia de algún miembro de la administración municipal para que entren al diálogo con estos comerciantes que se ven desesperados. Aquí hay más de 100 comerciantes en este plantón pacífico atendiendo las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, pero como un dominador la desesperación de ver sus negocios totalmente solos y son básicamente los que han estado dentro de las vallas de control del pico y cédula. Todos estos comerciantes que ven ustedes son comerciantes con locales dentro de la zona bancaria, es decir, aledaños al Parque Santander, que se declaran en franca crisis y que están a puertas de cerrarse. La gente que quiere algo más Le hacemos un llamado a la Cámara de Comercio, a Fenalco, que le apoye a los comerciantes. Nosotros tenemos Cámara de Comercio, pagamos impuestos. ¿A dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde está Fenalco? La gente que quiere... Queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución. En ese momento los comerciantes se están acercando a la puerta del Palacio Municipal, pidiendo siempre el distanciamiento social. Hay presencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Por favor, señor alcalde, queremos una... Que nos dé un... Que salga y nos dé algo... Nos dejamos de esperanza. Tenemos que apagar al río. Abrazamos un poco de sueldo. Va a pagar. La familia, la familia, si hay gente que está aguantando hambre, señor alcalde, por favor. Quita esa almaya, señor alcalde. ¿Hasta cuándo? Ese es el pedido principal, el quitar las vallas de control del pico y cédula que dan acceso a la zona bancaria y al Parque Santander. Ese es el pedido de estos empresarios y comerciantes de la ciudad. Queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución. Que todas las vallas son... ¡Buenos días, don Alcalde! ¡Buenos días, don Alcalde! ¡Buenos días, don Alcalde! ¡Buenos días, don Alcalde! ¡Hacemos un llamado a la Cámara de Proverso, a Fuenalco, que se acerque y nos apoye! ¡Todos pagamos impuestos! ¡Y resulta que nos están dejando morir, señor Alcalde! ¡Son cuatro meses, señor Alcalde! ¡Ya han impuesto! ¡No podemos obtenernos más! ¡Ya seguimos ponernos 310, 20 millones de pesos! ¡Buenos días, don Alcalde! ¡No estamos atentos para los arreglos, señor Alcalde! ¡Ya lo más, señor Alcalde! ¡Ya lo más, señor Alcalde! ¡Con la recuperación económica! ¡Ayúdenos, señor Alcalde! ¡Fueras! ¡Tiremos solución! ¡Tiremos solución! ¡Tiremos solución! ¡Tiremos solución! ¡Tiremos solución! ¡Tiremos solución! ¿Los atendieron? Tiene 100 personas afuera de protesta. ¿Ya los atendieron? ¿Ya avisaste arriba, el tercer piso? ¿Quién va a bajar a hablar con ellos? ¿Ya saben? ¡Arriba! El vigilante aduce que no es el alcalde. Pero no, mi tema es diferente al de él. Sí. Bueno, esperamos que el secretario de Gobierno y el alcalde de Cúcuta atienda a estos comerciantes. Derecho a la justicia. ¡Derecho al alcalde, señor alcalde! En esa situación de la valla, señor alcalde, es justo ya por la reactivación económica de Cúcuta. Señor alcalde, por lo que me repetimos, usted fue empresario, usted manejó personal. Señor alcalde, usted sabe que es una nómina, usted sabe que son los gastos de una empresa. Señor alcalde, por favor, póngase en los zapatos de nosotros, señor alcalde, queremos solución. Quítenos esas mallas, no nos perjudiquen más, señor alcalde. Queremos solución, queremos solución. Sabemos que aún no hay nadie de la alcaldía que haya bajado a atender los requerimientos de estos ciudadanos. Queremos solución, queremos solución. 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 Están exigiendo que alguien de la Administración Municipal baje a hablar con ellos. Aún nadie se hace presente. Estamos en vivo. ¿Qué pasa, señor alcalde? Son cuatro meses ya. Ya es justo, señor alcalde. Necesitamos trabajar. Nos vamos a... El comercio se va a morir, señor alcalde. Muchos comerciantes ya están en estado de coma. No se puede sostener más. Necesitamos reactivar la economía, señor alcalde. ¿Hasta cuándo? No a esas vallas, no a esas vallas, señor alcalde. ¡Queremos solución! 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 ¡Salga, salga! Díganos algo, señor alcalde. Necesitamos trabajar. ¡Salga! Estamos aquí los comerciantes de la avenida Quinta, la avenida Sexta. ¡Escuchemos, escúchemos, 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 escúchemos! ¡Salga y nos habla! ¡Escuchemos, escúchemos, 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 escúchemos! ¡Que salga! 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 ¡ para que un representante de estos comerciantes sea atendido, como debe ser por el alcalde de la ciudad. ¡No al cierre el comercio! ¡No al cierre el comercio! ¡Salga, señor alcalde! ¡Salga! ¡Escúchanos! ¡Somos comerciantes! ¡Salga, salga, señor alcalde! ¡Escúchanos! ¡Somos comerciantes! ¡Somos administradores! ¡Escúchanos! ¿Alguna solución? Eso es muy mucho. ¿Alguna solución? ¡Ayúdenos, por favor! Ya no damos pa' más. Tenemos familias, tenemos trabajadores. Tenemos a quién alimentar, tenemos trabajadores que tienen a quién alimentar. Señor alcalde, por favor, ayúdenos. ¿Alguna solución? Somos comerciantes de bien, somos personas trabajadoras, somos personas para adelante, somos luchadores. Señor alcalde, no le vamos a causar ningún daño. Necesitamos solución. Se necesita solución, señor alcalde. Colabórenos. Señor alcalde. ¡Queremos solución! 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 Esa es la situación que se vive acá en pleno Parque Santander, donde ya se supera la media hora de este plantón y se espera con esperanzas que el alcalde baje a atender a la comunidad. Esos comerciantes esperan un diálogo con la administración municipal, pero aún no ha bajado nadie del Palacio Municipal a hablar con los manifestantes. Estamos en vivo. Expectativa en este momento sobre la situación que se vive en el Parque Santander. Repetimos, plantón de protesta desesperada de los comerciantes del centro de Cúcuta, dentro de la zona de las vallas, que se han visto muy afectados con el control del pico y cédula y están a puertas de cerrar su negocio. Acaba de salir el secretario de Gobierno, Francisco Cuadras. Estamos en vivo. El secretario de Gobierno. Señores, les caen un representante. ¡Ey! ¡Ey! Ya dije, el secretario de Gobierno, un representante de ustedes y hacen el tema con mucho diálogo y con orden. ¿Cómo está? Baja también el secretario de Desarrollo. No se aglomere. No nos aglomere, no nos aglomeremos todos, por favor. Secretario de Desarrollo a la comunidad. Gracias a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Doctor Gerardo Maldonado, Francisco Cuadras, secretario de Gobierno. Bien. Bien. Pagando arriendos de 20 millones. De 20 millones. Nosotros pagamos arriendos de 20 millones. Ellos también son con empresarios. Ellos también son empresarios. Por favor, no nos aglomeremos todos, por favor. Como empleados, señor alcalde. Han salido varios funcionarios de la alcaldía de Cúcuta a atender los requerimientos. Buenos días nuevamente. Un saludo especial. He estado aquí con mi colega, mi compañero Sergio Maldonado, secretario de Desarrollo, y mi persona, secretario de Gobierno. El alcalde nos mandó de manera inmediata. Perdón. Está en ese momento en una reunión del área metropolitana. Ya le reportamos su manifestación y de manera inmediata nos pidió que bajáramos. Lo primero es que les voy a pedir el distanciamiento físico. A todos, por favor. Eso es lo primero. Lo segundo es manifestarle claramente la disposición de escucharlos y de buscar las soluciones que ustedes están planteando. Para eso les planteo, seguramente ustedes tienen. Saquen cinco voceros y facilitamos la reunión con el señor alcalde para hacer la conversación ahora. Ese es el propósito de una manifestación. Que se escuchen las voces. Ya ustedes se han manifestado y ya vamos a abrir entonces el canal para escucharlos. Entonces saquen ustedes los voceros y de manera inmediata empezamos a hacer el ejercicio. Le voy a dar la palabra a mi colega Sergio, de Secretario de Desarrollo. Habla Sergio Maldonado, Secretario de Desarrollo. No mucho más para aportar. Queremos, como dijo el señor Secretario de Gobierno, escucharlos. Este es el momento, digamos, oportuno para eso. Estamos en una situación de diálogo, de construcción colectiva, de las soluciones que a todos nos tienen muy preocupados en el tema del comercio, de la economía, la reactivación económica con bioseguridad. Así que el planteamiento es ese. Podemos tener un grupo de personas que se reúnan y que podamos dialogar y construir una solución entre todos. En ese momento se están escogiendo los cinco representantes de los comerciantes para que sostengan una reunión con el alcalde de Cúcuta que ya accedió a atenderlos y que ha enviado a Secretario de Gobierno y Desarrollo para atender a estos comerciantes. De esta manera termina ese plantón. La alcaldía, esperamos que haya resultados. Es importante que los escuchen. Es importante también que haya resultados. Aquí entran los cinco representantes de los comerciantes del centro de Cúcuta. Los que están ubicados dentro de las vallas de control del pico y cédula que van a entrar al despacho de la alcaldía de Cúcuta. Se sigue pidiendo por parte de los funcionarios de la alcaldía el distanciamiento social como parte importante del cuidado en esta cuarentena. Gracias. 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 Pregúntame a este lado. Pregúntame a este lado. Pregúntame a este lado. Cuando hay alguien que protesta, lo que tiene que hacer el gobierno es abrir los ojos, abrir los ojos y tomar notas. Cuando la gente protesta no es por caprichos, es porque tiene un malestar. Lo que tiene que hacer un gobierno democrático como el de nuestro alcalde Jairo Yáñez, y en este momento lo estamos haciendo es tomar notas. Ya en este momento se preparan para entrar los cinco comerciantes designados por ellos mismos para reunión con el burgo maestre de los cucuteños y con las autoridades de la administración municipal. Se está esperando que haya el debido distanciamiento y se despeje un poco la aglomeración en la zona de entrada de la alcaldía para dar entrada a estos ciudadanos que protestan desde hace más de media hora en el Parque Santander. Pero el tema exigen el retiro de las vallas de control de acceso al centro, el retiro de las vallas y el tema del pico y cédula que los tiene, repetimos, adportes de cerrar sus negocios. ¿Cuál es el pedido que le van a hacer al alcalde? Todas las vías asanechas aquí, fuera de la octava, la novela de equipo, no tienen vallas. Tenemos un problema grave ahí, abrimos los almacenes y no dejan entrar porque tienen el pico y cédula. ¿Qué pasa? Como tienen el pico y cédula los clientes no vienen, está cerrado así y los impuestos estamos fregados porque ya llevamos desde el 17 de marzo cerrados, nos dan permiso de abrir llenando los requisitos de bioseguridad que tenemos que tener. Bueno, ya con este espacio que les abrió el alcalde, ¿cuál es la petición? Se quita esas vallas, se quita esas vallas de ahí y nos deje pasar atún. Ok. O si no que las ponga y le ponga pico y placa a todos, porque pico y placa para unos y para los otros no. Ok, esa es la petición sentida de estos comerciantes del centro de la ciudad. Ya van a ser atendidos en la alcaldía municipal en este rechazo contundente de gremios y de comerciantes al tema de la restricción vehicular y de la peatonalización y pico y cédula en el centro de la ciudad. Entran los comerciantes en protesta a hablar con la administración municipal y nosotros terminamos esta transmisión esperando que hayan resultados positivos para ambas partes y sobre todo para la ciudad. Gabriel Langarita, en vivo, desde el centro de Cúcuta, buenos días para todos. Gracias por ver el video.